...del grupo van a realizar el Morito Pititón, danza fina y esencialmente burgalesa es la que lleva este nombre. Se baila el agudo en las fiestas del Valle de Valdivielso por varias parejas de mozos y mozas que puestos en dos filas y después de unos pasos de elegante ritmo danzan cogidos de las manos. Morito Pititón. Morito Pititón Morito Pititón Morito Pititón Morito Pititón